que Dios les bendiga, queridos hermanos, es un gusto, una alegría, una felicidad, un regocijo, una dicha, un verdadero júbilo estar con todos ustedes en este viernes veintidós de julio de dos mil veintidós, estamos en la serie de devocionales, no para de sufrir, hoy es el día diecinueve y el devocional de hoy se titula sufrimiento purificador, sufrimiento purificador, y bueno mis queridos hermanos, hoy vamos a leer un pasaje en la escritura que habla sobre esto, la purificación de nuestras almas y el sufrimiento como algo que purifica nuestros corazones, y saben que es una metáfora que la palabra de Dios usa a menudo desde el Antiguo Testamento acerca de pues cómo Dios trabaja nuestras vidas, como las pruebas, como un fuego, el fuego que purifica ese metal precioso para que sean quitadas todas las impurezas, y se ha hecho una joya preciosa, pura, y la Biblia utiliza esa metáfora en diferentes lugares para hablar de las pruebas, de los sufrimientos en la vida, a veces pasamos por dolores, por sufrimientos, por pruebas, incluso por disciplinas de parte de Dios, que obviamente no son agradables completamente, pero son buenas en el sentido de que nos han purificado, son, nos purifican, son como ese fuego que purifica el oro, que purifica las joyas, que purifica los metales y las piedras preciosas, así es, la prueba, el dolor, a veces en nuestra vida, nos purifica, nos hace más parecidos a Dios, más cercanos a Dios, y ahora que estamos estudiando precisamente el tema del sufrimiento, por qué sufrimos, pero no solo por qué sufrimos ahora, más bien para qué sufrimos, cuáles pueden ser buenos resultados del sufrimiento, no que el sufrimiento otra vez sea bueno, porque no lo es, es consecuencia del pecado, pero sí que puede traer algo bueno, y se acuerdan lo que decíamos hace algunos días, el sufrimiento a veces puede ser una excelente señal que salva nuestra vida, imagínate tú que tienes una cortada, una herida en el brazo, y te duele, y te duele, te la cuidas, te la lavas, te la proteges, y bueno, hasta que sana, y estás otra vez bien, que ya no te duele, ya nomás te quedó la cicatriz, o no te quedó nada, en cambio, si no te doliera, si no experimentaras ese sufrimiento, ese dolor, a lo mejor ni cuenta te das, no te la proteges, no te la cuidas, no te la lavas, se llena de tierra, de polvo, de suciedad, se empieza a infectar, no te duele, no te das cuenta, y al rato ya está infectado todo tu brazo y te lo tienen que amputar, o incluso puedes perder la vida si no te das cuenta, pero el dolor nos avisa, así es creo yo, mis queridos hermanos, el dolor puede tener algo bueno, puede decirnos que hay necesidad de limpiar una parte de nuestra vida, hay necesidad de purificar algo, y a veces el dolor puede ser precisamente así, un sufrimiento purificador, mis queridos hermanos, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo uno, versículos del seis al nueve, les digo que la carta del apóstol Pedro es una carta que tiene en muchos lugares el tema del sufrimiento, porque está dirigida precisamente a cristianos que estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidos, entonces vamos a estar algunos días en la carta del apóstol Pedro, vamos a orar, gracias Señor por este devocional, bendícenos, háblanos, llérenos de tu palabra Señor, dinos lo que tú quieras decirnos en este día, y permítenos Señor experimentar tu voz, en el nombre de Jesús oramos, amén, amén mis queridos hermanos, vamos a leer primera de Pedro uno, del seis al nueve, dice así la palabra de Dios, en lo cual regocijáis, en lo cual los regocijáis grandemente, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de la salvación en Cristo Jesús, del hecho de que Cristo Jesús murió y resucitó, y eso nos da la posibilidad de ser salvos, y tenemos esta herencia incorruptible, no es una herencia de dinero, es una herencia de salvación, es una herencia espiritual, que es lo más valioso que tenemos, y dice el apóstol Pablo, en lo cual, perdón Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, a pesar que, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos, con diversas pruebas, hablábamos de esto hace algunos días, ¿no? La salvación en Cristo Jesús es tan grande, es tan maravillosa esta esperanza, que no nos la quita ni el hecho de que, de pronto tenemos que experimentar pruebas, y dificultades, e incluso dolores, sí, tenemos que experimentar pruebas y dolores, pero tenemos salvación en Cristo Jesús, alcancé salvación, mi senda, cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, a pesar de que tenga dificultades, sigo siendo salvo, sigo teniendo a Dios de mi lado, y eso es más grande que cualquier joya preciosa, y sigue diciendo el apóstol, aunque por un poco de tiempo, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inafable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, amén, gloria a Dios, por este pasaje tan hermoso de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en resumen, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que ser salvo no tiene precio, ser salvo en Cristo Jesús, en quien ponemos nuestra fe, no tiene precio, mis queridos hermanos, y no, y no, no lo cambio por nada, por nada, ni por una vida de mucho dinero, ni por una vida de mucho placer, ni por una vida de mucha fama, o por una vida de mucho poder, no lo cambio por nada, ser salvo en Cristo Jesús, simplemente no tiene precio, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, es lo que necesita el ser humano, lo que más desesperadamente necesitamos, y estamos siendo formados en él, y a veces estamos siendo formados en las pruebas, mis queridos hermanos, pero nuestro gozo no nos lo quita nadie, y tengo tres enseñanzas que decirles a ustedes, que las voy a decir con estas frases, que ya van a ver ustedes en qué se parecen estas frases, dice así la primera frase de enseñanza para nosotros, los dolores son momentáneos, la gloria es eterna, los dolores son momentáneos, la gloria es eterna, mis queridos hermanos, vamos a experimentar dolores en este mundo, sí, en esta serie de devocionales, estamos hablando del dolor, y no exaltamos el dolor, pero es que reconocemos que vamos a pasar por el dolor, simple y sencillamente es parte de la vida, pero son momentáneos, cualquier dolor que estés pasando, mi hermano, por más grande que sea, ¿cuánto va a durar? ¿un año, dos años, veinte años, cien años si quieres tú? No se comparan con la gloria eterna en Cristo Jesús, esa gloria, mis queridos hermanos, no tiene, simplemente no tiene comparación, simplemente no tiene manera de medirse, es eterna, así es que confiemos en eso, que cualquier dolor que podamos experimentar en esta vida es momentáneo, pero la gloria es eterna, número dos, las pruebas son el gozo, nuestra fe es el oro, mis queridos hermanos, nuestra fe es como el oro, yo no soy metalúrgico, ni nada metalurgo, como se diga, pero se sabe, pues, que el oro es un metal precioso, que se saca de las minas, pero cuando se saca de las minas, no viene necesariamente puro, viene en bruto, no sé cómo se diga yo, combinado con otros metales, con hierro, con otros metales, zinc, cobre, yo que sé, no sé, no sé nada de eso, pero es simplemente cultura general, sabemos que para que sea purificado el oro, tiene que pasar por un proceso de purificación, y hay oro más puro que otro, perdónenme si digo algo este, un poco ignorante, como el otro día que dije, los árboles de camotes, no, perdónenme ustedes si digo algo que refleja mi ignorancia respecto a estos temas, efectivamente, respecto a estos temas soy ignorante, pero hay oro de diferentes tipos de pureza, no, no sé si eso tenga que ver los quilates, a lo mejor sí, a lo mejor no, el punto es que hay oro más puro que otro, dependiendo de el proceso de purificación por el que ha sido pasado, a lo mejor ningún proceso de purificación directo de la mina y esté en bruto, pero no importan los detalles de la ciencia en esto, mis queridos hermanos, porque lo que importa acá es el ejemplo que ilustra nuestra fe, nuestra fe es como el oro, mis queridos hermanos, y cuando recién creemos en Cristo Jesús, tenemos una fe, una fe inocente, una fe nueva en Cristo Jesús, y seguramente es maravillosa, pero necesita purificarse, porque somos seres humanos, porque también tenemos todos en nuestro corazón otras cosas, egoísmo, pecados, malos hábitos, malos deseos en nuestro corazón que necesitan ser purificados, y necesitamos el fuego purificador de Dios para purificar nuestras almas y purificar nuestra vida, y que es, y que es, como dice otro pasaje de la escritura, que se queme lo vano y lo malo, y lo que queda es lo que vale, para que se purifique esa fe que es, que es el oro que debe ser purificado, mis queridos hermanos, y cómo le hace Dios para, que es ese fuego que nos purifica, la vida, las experiencias de la vida, podemos hablar de nuestros disciplinas como cristianos, la oración, la lectura de la palabra, asistir a la iglesia, la comunidad, las, pues el servicio, servir en un ministerio, servir al mundo, la generosidad que damos a otros de nuestro tiempo, de nuestro dinero, pero también las pruebas, mis queridos hermanos, las pruebas son uno de los instrumentos más efectivos que Dios usa a veces, precisamente para purificarnos, para quitar de nuestra vida las cosas que deben ser quitadas, así es que, cuando estemos pasando por pruebas, aprovechemos para que Dios trabaje nuestra vida, de pronto somos necios, y cuando estamos en pruebas, en vez de dejar que Dios trabaje, nos enojamos, y renegamos contra Dios, o incluso nos empezamos a portar peor, en vez de dejar que la prueba nos purifique, nos haga humildes, nos haga mansos, nos acerque más a Dios, dos enseñanzas hemos dicho hasta ahora, los dolores son momentáneos, la gloria es eterna, las pruebas son el fuego, nuestra fe es el oro, y número tres, el dolor es terrenal, el gozo es celestial, mis queridos hermanos, el dolor que experimentamos en esta vida, es es terrenal, es de esta vida, pero el gozo que vamos a experimentar, y que podemos experimentar hoy, si somos transformados en la prueba, es celestial, es divino, no se acaba nunca, es de otro nivel, así es que mis queridos hermanos, que nuestra fe sea purificada en Cristo Jesús, dejemos que el dolor nos purifique, dejemos que el fuego abrazador de Dios, limpio nuestro corazón, y dejemos que el trabaje a través de nuestras disciplinas cristianas básicas, pero también a través de los dolores y la prueba, vamos a orar, gracias Señor por este devocional, gracias Señor por el fuego purificador, que a veces pues tenemos que pasar por el Señor, permítenos no enojarnos, no renegar de pasar por el fuego, sino al contrario Dios mío, usar la circunstancia para crecer, para que tú hagas tu obra Señor en nuestras vidas, para que quites de nosotros lo que tengas que quitar, esos malos pensamientos, esos malos hábitos, esas cosas que no deben estar en nuestro corazón, límpianos, purifícanos Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, yo te pido bendición por todos mis hermanos, por bendiciones para sus vidas Señor, en lo físico, en la salud física, en lo económico, en lo material Señor, pero sobre todo en las bendiciones espirituales de tu amor, de tu presencia Señor, de crecimiento de nuestros corazones, hasta ser formados como tú Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos, y te pido bendición por mis hermanos, amén, amén mis amados hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, me encantaría encontrarlos el día de mañana, bendiciones.